Música Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una huella Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que al diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por queñas tiene ojos tristes, herido su corazón Es viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor Ese señor de las canas en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que al diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas Donde quedaron sus penas Donde quedaron sus penas Donde quedaron sus penas ... Gracias.